Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como este bien título y como cada lunes Hoy vamos a hacer un top 5, en este caso de las mejores camisetas, según mi opinión, de la Liga de Venezuela La primera división de Venezuela, tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque muchos me lo habéis pedido Y ya sabéis que la semana pasada hicimos las más feas de la MLS y que la semana que viene haremos las más feas de Venezuela Ya sabéis que me podéis dejar comentarios sobre qué ligas queréis que veamos, pero antes sí, revisad el canal y ved todo lo que tenemos También podéis contestar a esta pregunta y es quién es el mejor equipo de Venezuela, es decir, qué equipo tiene más ligas, por así decirlo, más ligas nacionales Y nada, también que podéis dejar un like, que os podéis suscribir al canal, que sin más vamos a empezar con este top 5 de mejores camisetas de la Liga de Venezuela Vamos a ir con el número 5, lo primero, pedir perdón por si me equivoco en las camisetas, por si me equivoco en las pronunciaciones, pero me es difícil El caso es que en el número 5 tenemos la equipación de Deportivo Guaira, esta equipación negra que va a recordar mucho a la equipación del Barça Que por cierto, tenéis por aquí el vídeo, una equipación totalmente negra de Ulesport, que es una marca que viste bastante a los equipos de Venezuela Y como digo, equipación totalmente negra, que siempre es un color que mola como principal Y el dorado como secundario le pega ese toque, que sí que es verdad que se queda en una camiseta muy básica, ¿no? Pero a mí el negro y el dorado ya sabéis que me flipa, también lo vimos en la camiseta de la MLS de Los Ángeles Football Club Y por eso esta camiseta pues tenía que estar por lo menos en el quinto puesto, no la he metido más arriba porque como digo es una miseta muy básica Las dos líneas blancas que meta Ulesport no me terminan de convencer, pero para mí el negro y el dorado siempre es una combinación ganadora Y por eso esta camiseta se encuentra en el puesto número 5 Vamos ahora con el número 4 y en este caso encontramos la primera equipación de Mineros de Guayana Una equipación que me recuerda muchísimo a la de Gremio por ejemplo, con los colores azul y negro que son del Inter de Milán Que a mí son dos colores que me encantan, pero lo que le da ese toque a la camiseta es que le meten ese tono en blanco Y para mí queda genial, tanto en el cuello como en las pettinas como entre las líneas azul y negro Y como digo a mí me gusta mucho, es verdad que el escudo no me termina de convencer Y más que este en el centro a mí no me gusta mucho, pero sí que veo una camiseta que parece un poco clásica, ¿no? Porque tampoco se ve muy bien el patrocinador, sí que se ve lo de Pepsi que yo lo hubiese quitado Pero bueno, evidentemente pues hay que meter publicidad para que los clubes ganen dinero Pero no sé, se me queda una camiseta que es básica, pero a la vez es elegante, a la vez es bonita Combinando estos tres colores, como digo, el azul, el negro y el blanco Una camiseta básica, pero que en mi opinión merece estar en el puesto número 4 Nos vamos a la medalla de bronce con la primera camiseta de Estudiantes de Meridian Una equipación que me recuerda muchísimo un poco a la de Chivas de Guadalajara También me recuerda alguna del Club Deportivo Lugo de aquí de España y de Galicia Porque mezcla tres colores que a mí me gustan mucho como quedan juntos Es el rojo, es el blanco y es el azul Además de una manera con un patrón totalmente bastante extraño que no estamos acostumbrados a ver Y eso es lo que le hace más única y en este caso a mí me gusta muchísimo Vemos dos bastones bastante gruesos rojos, también vemos tres en blanco más o menos Y luego la parte de arriba en azulito, los pantones también azul No sé, a mí estos tres colores siempre me flipan como quedan La publicidad sí que es verdad que fastidia un poquito la camiseta Los bastones así como de forma irregular también se hace raro Pero no sé, me parece una camiseta bastante original Una camiseta bastante distinta a lo que suele ser el resto Y mezclan otros colores que a mí me encantan Por eso esta camiseta de Estudiantes de Meridian Tiene que entrar en el pódium y tiene que ganar la medalla de bronce Nos metemos ya en la medalla de plata En este caso encontramos la primera equipación de Monagas Una equipación con esos bastones tan finitos que a mí me encantan En rojo, bueno, parece más blaulgrana como el Barça realmente Yo tengo una equipación de Messi que tendréis por aquí que es bastante similar a esta Solo que en este caso sí que meten como un degradado Y la parte de abajo la encontramos únicamente en azul oscuro Me gusta mucho como están aprovechadas las pretinas El cuello también está muy bien Que las mangas sean en ese color azul a mí me gusta también bastante Y es una camiseta como digo que me llamó bastante la atención Creo que el escudo a mí no me termina de gustar Y la publicidad fastidia un poco la camiseta Pero como siempre digo, al final los clubes tienen que tener patrocinadores Porque si no pues es difícil sacar adelante el equipo Pero no sé, la camiseta del concepto me gusta muchísimo A mí esos bastones tan finitos me gustan mucho Los dos colores me encantan Y además luego le meten ese toque como digo novedoso Con las pretinas en rojo, en amarillo Y con ese degradado que hace que la camiseta termine en azul Por eso esta camiseta tenía que estar en el puesto número 2 Y es verdad que las cuatro que hemos analizado ahora están muy bien Pero para mí la primera está a años luz Es decir, la primera tiene muchísima ventaja Cuando la vi dije, esta camiseta va a ser el top 1 seguro Con respecto a las otras que hemos analizado No me siento más Primera camiseta de Metropolitanos Además me gusta el nombre porque se parece al campo de aquí De España, del Aéutico Madrid Utiliza ese color, es que creo que es morado A mí, por lo menos la foto que he cogido Me parece morado Y ya sabéis que a mí es un color que me encanta Y luego le meten como pequeñas rayitas En vertical, en blanco Que me recuerda un poquito a la que presenta también De Sporting Kansas Que analizamos cuando hicimos las mejores camisetas de la MLS Entonces claro, si tú le metes el patrón de Sporting Kansas O sea que no es el mismo patrón Ya que creo que eran más lunares que rayitas Pero es un patrón que me encantaba Y le metes el color morado que es mi color favorito Pues te queda este camisetón que ahí me flipa Es cierto que la publicidad queda bastante mal Porque este patrón es para que la camiseta sea totalmente lisa Porque si no, sí que es verdad que molesta mucho Incluso desde mi punto de vista El escudo también queda un poco raro La marca deportiva también queda un poco rara Pero bueno, aún así tenía que estar este camisetón Me flipa Y la verdad es que no me la voy a comprar Porque me va a ser muy difícil encontrarla Y además es un equipo que no sigo prácticamente nada Pero a nivel estético es mi camiseta favorita Sin ninguna duda Y bueno, espero que te haya gustado este vídeo Ya sabéis que podéis dejar un like, suscribirte al canal Por favor, de verdad chicos Es muy importante que a esta clase de vídeos le deis un like Porque no tanta gente los ve Entonces los poquitos que los veáis Tienes que dejar un buen like También nos tenéis que suscribir Como digo, activar la campanita Que muchos me decís Oye Juan, cuando subes vídeos Si activas la campanita siempre te va a llegar Pero bueno, ya te lo digo A la serie de la española Siempre, siempre, siempre subo vídeos Ahora te tengo también en ti En comentarios Decidme cuál es tu top 5 de la Liga de Venezuela O si no conoces todas las camisetas Puedes reordenar este top que yo he hecho O dejarme estas 5 Cuál es la que más te gusta También hay comentarios Me puedes dejar qué ligas Qué países Qué selecciones Quieres que traiga en esta sección de los lunes Y nada, como digo Muchísimas gracias por ver el vídeo Te recuerdo que te puedes suscribir aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Donde también pongo contenido Que está bastante guay Aquí debajo te voy a dejar el vídeo A las mejores camisetas de la Liga de Perú Que yo creo que te puede interesar bastante Y nada, que muchísimas gracias Por estar ahí un día más Y que nosotros nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós